La Audiencia Provincial le condenó hace un año y tres meses y ahora el Supremo ratifica que el alcalde de Fortuna, Matías Carrillo, cometió un delito electoral. El alto tribunal le absuelve de prevaricación, pero le condena cinco años de inhabilitación por considerar probado que el primer edil compró votos entre los vecinos del municipio de cara a las elecciones de 2003. Hasta ahora, Matías Carrillo se había aferrado a su cargo acogiéndose a la presunción de inocencia y a la espera de la sentencia del Supremo. Con ella, el primer edil se ve obligado a dejar el sillón de la Alcaldía del Consistorio que ha ocupado durante los últimos 14 años. Junto a él, también queda inhabilitada durante cinco años la exconcejal de Empleo del Ayuntamiento de Fortuna, María Dolores Sánchez. Para ambos se suma, además, la condena de 24 días de privación de libertad y una multa de poco más de mil euros. Gracias. 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 Gracias.